En el año 2008 Gas Natural adquiere Unión Fenosa. A partir de ahí se inicia un proceso de integración que incluye a empresas de diversa índole, cuyos representantes de los y las trabajadoras pertenecen a sectores y, por lo tanto, a federaciones distintas dentro de comisiones obreras. Este hecho da pie a una cooperación interfederativa inédita hasta este momento, que se materializa en la creación de un único órgano de representación ante la empresa, un Consejo Sindical formado por delegados y delegadas de Fiteca, Industria y Confía Comisiones Obreras. El Consejo Sindical de Comisiones Obreras en el Grupo Gas Natural Unión Fenosa nace para convertirse en un modelo de representación y de interlocución global de las comisiones obreras en el Grupo y para potenciar la capacidad de respuesta unitaria de los representantes sindicales de comisiones obreras. Las condiciones laborales de las plantillas del Grupo eran muy dispares. En Gas Natural, donde comisiones obreras ostentaban la mayoría sindical, existía un convenio de grupo con unas condiciones muy superiores a las del Convenio de Unión Fenosa. Por otra parte, dentro del grupo encontramos una serie de empresas filiales, cuyos convenios de referencia eran el de Ingenierías o el de TICS, entre otros. Con este panorama, la prioridad que establecieron las tres federaciones implicadas en el proceso a la hora de negociar fue la homogeneización de las condiciones laborales dentro del grupo. La colaboración entre federaciones hizo posible la interlocución única con la empresa, una fórmula que ha resultado tan novedosa como eficaz. Esto ya ha dado sus resultados y como ejemplos claros e importantes del mismo está la consecución de un plan de pensiones para todas las personas que integran el grupo y, lo más importante, la firma de un convenio colectivo que agrupa a todas las empresas y que tiene el ámbito para todos los trabajadores y las trabajadoras de Gas Natural Unión Fenosa. El pasado 5 de marzo se firmaba el primer convenio colectivo del grupo Gas Natural Fenosa. El texto establece garantías de empleo, mejoras en materia de conciliación y beneficios sociales, además de un incremento en tablas salariales del 3% para el periodo 2012-2015, más un 0,5% cada año en productividad. El convenio de referencia a la hora de negociar ha sido el de Gas Natural, motivo por el cual Comisiones Obreras ha liderado el proceso de negociación del convenio de grupo, a pesar de no tener la mayoría sindical en el mismo. Esto ha beneficiado a los y las trabajadoras provenientes de las otras empresas que han visto mejoradas sus condiciones laborales. Es un ejemplo de colaboración interfederal entre las federaciones de FITECA, la Federación de Industria y CONFIA, pero al mismo tiempo, y más importante, es un ejemplo de colaboración entre los representantes de las distintas empresas que conforman el grupo. Este proceso, que culminaba con la creación del Consejo Sindical, puede servir de ejemplo para otras empresas con situaciones parecidas. En un contexto de reordenamiento generalizado de las empresas, Comisiones Obreras ha entendido que es imprescindible desarrollar ideas nuevas que den respuesta a las necesidades de los y las trabajadoras. Es un ejemplo de solidaridad, es un ejemplo de generosidad y es un ejemplo de cómo se pone el valor el sindicato y lo que puede hacer el sindicato priorizando los intereses generales de las personas que trabajan en este grupo y teniendo como objetivo la homogenización y la mejora de las condiciones laborales de todas las personas del grupo. ¿Y vosotros sabéis lo que es estar en paro? Sí. Que no trabajar, no trabajar. Que nos quedamos en casa. Recibir un dinero por cada miembro, pero cada vez más pequeñito. ¿Tú qué harías si no tuvieras que ir al cole y nunca más en la vida? Jugar en casa. Jugar con la tablet, ver la tele y estar en casa. ¿Y te gustaría? Sí. ¿Y si papá y mamá no trabajaran, qué pasaría? Que se quedarían en casa. ¿Todos siempre? Todo, el día. ¿Sí? Y eso está muy bien, ¿no? No. Porque no está bien. Porque no consigues dinero y luego no puedes comprar comida. ¿Y si no ganaran dinerito, qué pasaría? Que no pudieran comprar nada. ¿Y a ti te gusta que compren cosas? Sí. ¿Qué te gusta que te compren? Juguetes. ¿Y mola no trabajar o no? Sí. Sí, mola no. ¿Y cómo las vacaciones? Pues mola trabajar y no mola no trabajar si tienes algún trabajo para ganar dinero. Si estás de vacaciones. Claro, ¿por qué la gente está triste cuando se llaman? Porque no va a ganar dinero. Y no puede sacar a su familia adelante. Y ahora os dejamos con este bonito vídeo. Con la firma del convenio para los establecimientos financieros de crédito, creemos que hemos conseguido dar estabilidad al sector en un entorno económico muy complicado, donde las negociaciones han sido bastante intensas. Y en las que al final hemos solventado para este año aplicar una subida salarial de un 0,4% para todos los trabajadores y así mantener la ultraactividad del convenio, tanto este año más el año que viene, en el que volveremos a retomar las negociaciones, allá por el mes de enero-febrero. Ha sido una negociación, como decía, bastante intensa, con muchos puntos a tratar, pero éramos conscientes de que era importante mantener el marco sectorial para todas las empresas. Y entonces poder seguir en estos tiempos de crisis dedicándonos a la actividad financiera. El año que viene, al retomar la negociación, retomaremos muchos puntos, pero también en función de cómo sea la situación económica, pues podremos incluso avanzar en algunos temas que este año nos resultaba imposible poder profundizar en ellos. Y ahora vamos con un perfil. ¿Tu nombre? Almudena. ¿Cuál es tu color favorito? El azul y el morado. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Se llama La manera de James. ¿Te ha gustado? Sí, sí me ha gustado. Me trata de relaciones familiares. ¿Cuál es la última película que has visto? En el cine, antes del anochecer. ¿Y te ha gustado? Sí, la tercera parte que estaba esperando que saliera. ¿Cuál es tu labor dentro del sindicato? Pues trabajo en la secretaría de formación, en todo lo que es la planificación, ejecución, seguimiento de los planes de formación. Y además en todo lo que ha sido la puesta en marcha y seguimiento del portal Confía Contigo, que es el portal de orientación laboral, formación y empleo de la federación. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Hasta el año que viene! ¿Y tú sabes lo que es un sindicato? Eh, no. 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 No lo sé. ¿Dónde trabaja mi mamá? Para defender los derechos de los trabajadores. ¡Que pases un feliz verano! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.